Buenos días chicos, buenos días. Bienvenidos a una nueva clase de Zoom. Estamos en grado séptimo y estamos estudiando en casa para aprender y no para perder, ¿vale? Le doy nuevamente el agradecimiento a todos por su participación, por su dedicación y su esfuerzo, ¿vale? Bienvenido a todos otra vez y se les extraña. Espero que todos estén cuidándose muy bien en casa, todos estén juiciosos, ¿listo? Le mandamos un fuerte abrazo a toda la parte de los docentes y todos los administrativos. Los extrañamos, nos hacen falta ustedes en la clase, nos hacen falta en el laboratorio porque pues ustedes molestan, pero es natural que lo hagan y uno le hace falta eso, que griten, que brinquen, que molesten. Pero bueno, llegará el momento en que nos vamos a dar nuevamente otra vez todos juntitos, ¿vale? Y pues iniciemos nuestra sesión del día de hoy, ¿vale? Bueno, acordémonos, estamos, voy a hacer una repasita chiquitica, aquí hay nuestra guía de verificación, ¿sí? Para que miremos cómo era nuestra guía, ya que la clase pasada no tuvimos clase, por lo que estuvimos en las pruebas de GIP, ¿cierto? Entonces, ahí les voy a hacer como recordar nuevamente, ¿vale? Para que la miremos otra vez, ¿listos? ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos acá. Entonces, iniciemos. Entonces, nuestra guía decía área, naturales, ¿cierto? Todos lo saben. Prefísica, nuestro DBA y el grado. Y lo más importante, el nombre de la guía. ¿Quiénes ya vieron en este video? ¿Quiénes ya lo vieron? Yo creo que todo lo tengo que haber visto allá, ¿cierto? Yo creo. Entonces, resulta y pasa que nuestra guía, en este, en esta foto o en esta imagen, nos está mostrando prácticamente la clave de lo que significa la aceleración, ¿cierto? ¿Será que yo por este dibujo, por esta imagen, puedo identificar lo que es aceleración? ¿Sí? Por ejemplo, Ana Ditzigl. A ver, dime, ¿qué interpretas de aceleración solamente con este dibujo? Ya te activé el micrófono, dale. Dime, ¿qué interpretas por aceleración de aceleración? Yo solo con el dibujo. Sí. Rápido, ¿no? ¿Cómo? 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 No sé, profe. ¿Sabes? A ver, bueno, entonces ponle silencio tu micrófono, ¿vale? Eh... ¿Varón? 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 Cuéntame. Señor, cuéntame. ¿Qué interpretas por este dibujo con la aceleración? ¿Qué interpretas? ¿De qué? El concepto de aceleración, con este dibujo, con esta imagen. ¿Es como la velocidad que tiene? ¿No? La velocidad que tiene cada uno de ellos. Acuérdense que la semana pasada vimos velocidad. Ahorita que estamos viendo aceleración. ¿Sí? Camila Forero, ya que estás en el celular, cuéntame, Camila Forero. Señor. Cuéntame, descuéntame la pregunta. ¿Cuál? ¿De la que estoy haciendo? Pues, la verdad. La verdad. ¿Cardaria, la velocidad de la verdad? No, no sé, profe, porque es que todavía no hay... ¿Cómo se dice? No he bajado las guías. ¿Lo han bajado las guías? ¿Cuál es la velocidad? No. Juan David Moreno. ¿Cuál es la aceleración que presenta cada cuatro? Pues, profe, yo digo que es, en el ejemplo del carro, que la aceleración es mayor que cero. Y que, pues, digamos, en el camión va variando, digamos, la bicicleta, es igual a cero, y va variando, digamos, en esos tres, la aceleración. No, no, no. ¿Cuál es la aceleración que tiene cada cuatro? Aclaro acá. O sea, lo que pasa es que aquí no está variando la aceleración. Lo que está variando es la velocidad. Fíjense que aquí cuando la aceleración es mayor a cero, el carro estaba quieto y empezó a moverse. O sea, él arrancó. La velocidad inicial de él era cero. Y la velocidad final es una velocidad, por ejemplo, 80 kilómetros por hora. Esta es cuando la velocidad es mayor que cero. En este, la aceleración que es menor que cero, o sea, es negativa. ¿Qué quiere decir? Una desaceleración. ¿Una qué? Desaceleración. ¿Qué quiere decir? Que venía a una velocidad, ¿cierto? Y de un momento a otro aplicó los frenos. Hubo una desaceleración y el camión se qué? Se detuvo. Se detuvo. Se detuvo. ¿Cierto? En este. Él aquí lleva una velocidad. Pero es constante. Es constante. O sea, la aceleración es ¿cuánto? Es cero. No hubo aceleración. Es constante. ¿Sí? Es constante. No hay aceleración. ¿Sí? Entonces, como no hay aceleración, la velocidad no va a cambiar. Porque lo que hace que la velocidad cambie, ¿qué es lo que es? Es la aceleración. ¿Sí? Eso es lo que hace que cambie la velocidad. Ustedes cuando están en un carro y su papá oprime el acelerador, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La velocidad o la agujita de la velocidad, ¿qué hace? Aumenta. Aumenta, ¿cierto? ¿Sí? En cambio, en cambio, cuando su papá sostiene el pie así en el acelerador quiético, la aguja, ¿qué hace? Se mantiene. Se mantiene. No, no, ¿por qué? Si la sostiene, no la mueve, la deja puesta y quiética. ¿Qué pasa? Le pasa lo de la bicicleta. Se mantiene a la misma velocidad. Es constante. Constante la velocidad. Correcto. Entonces, cuando hablamos de velocidad constante, hablamos que la aceleración es ¿qué? Nula. Nula. O cero. Todos en el cuaderno, por favor. Todos en el cuaderno van a escribir aceleración como título. Todos. Aceleración. Profe, yo ya copié eso. ¿Sí? Bueno, entonces, la aceleración y ustedes van a copiar esta parte de acá, por favor. ¿Ya la copiaron? Bien. Hacen el dibujito y copiamos esto. Y yo les voy a dar definición de cada uno de estos valores de acá. Entonces, ponen. Cuando la A es mayor a cero. Profe, pero si ya descargaste la que ya no hay necesidad de escribirlo. Pero en el cuaderno, el concepto como tal, sí. Tenemos que los quedemos en el cuaderno, ¿vale? ¿Listo? Entonces, cuando la aceleración es mayor que cero. Ponen igual. El automóvil. Está. Cambiando. De una velocidad menor. A una velocidad mayor. Coma. Porque existe. Una aceleración. ¿Listo? Ahora, siguiente. La aceleración es menor que cero. ¿Listo? La aceleración es menor que cero. El automóvil. Está cambiando. De una velocidad mayor. A una velocidad menor. ¿Puede volver a repetir? Listo. La aceleración es menor que cero. Cuando un automóvil. Cuando un automóvil. Está cambiando la velocidad. De una velocidad mayor. A una velocidad menor. Realizando una desaceleración. Realizando una desaceleración. Una desaceleración. Una desaceleración. Muy bien. Y en el tercero. La aceleración es igual a cero. Es cuando un móvil. Es cuando un móvil. Su velocidad inicial. No se puede. Su velocidad inicial. Es igual. Es igual. A su velocidad final. Es igual. A su velocidad final. Coma. Coma. Por lo tanto. Coma. Por lo tanto. Se dice. que su aceleración. Que su aceleración. Es cero. Es cero. Y entre comillitas. Pongan nula. Nula. ¿Esta clase la va a publicar en YouTube? Yo la estoy grabando. Sí, señora. Miren. A ver. Ladino. Hágame el favor. Léame este ejemplo que está acá. Por favor. Ladino. Léamelo. Decimos que está acelerando un coche que aumenta su velocidad de 90 kilómetros por hora a 120 kilómetros por hora. Pero también decimos que un coche tiene una aceleración. Tiene aceleración. Si la disminuye de 70 kilómetros por hora a 40 kilómetros por hora. A esa aceleración responsable de que cambie el módulo de velocidad también llamado rapidez. Ok. Cuando hablamos. Es muy diferente cuando hablamos de velocidad, ¿no? A cuando hablamos de rapidez. Velocidad. Velocidad es una cantidad vectorial. Y rapidez es una cantidad escalar. Cuando hablamos de rapidez, hablamos simplemente de un valor. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos de cantidad vectorial, hablamos de magnitud, sentido y dirección. ¿Sí? Eso ya lo hemos hablado nosotros, ¿cierto? ¿Sí? Ahí lo vamos a recorrer por poquito, ¿va? Entonces, Barón. Barón. Cuéntame. Léeme acá, por favor. Unidades del Sistema Internacional. Unidades del Sistema Internacional. La unidad de medida en el Sistema Internacional es el punto I de la aceleración es el metro por segundo al cuadrado. Un cuerpo con una aceleración de un... ¿Qué pasó? De un... ¿De un qué? ¿De un qué? ¿De un metro por segundo al cuadrado? ¿De un metro por segundo al cuadrado? Leφeneあっ ge istina la var know. Allá. ¿De un metro por segundo al cuadrado? ¿De un metro por segundo al cuadrado? ¿De un metro? ¿De un metro por segundo al cuadrado? ¿De un metro por segundo al cuadrado? ¿Listo? Entonces, acá, miremos acá. Entonces, vea, hay una forma de expresar la aceleración. Mire cómo se expresa la aceleración. Vea, la aceleración es igual a qué? Bien, ¿esto qué es? Velocidad final menos velocidad inicial. ¿Cierto? Entonces, fíjense cómo se expresa la aceleración. La velocidad final menos la velocidad inicial. Sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Fíjense que la aceleración es una variación de dos velocidades diferentes. Porque ella o acelera o desacelera. ¿Cierto? A ver, vamos a hacer un quiz, acá, ahora, un quiz oral para todos. A ver, rápidamente, vamos a ver, vamos a ver cómo, a ver si pusieron o no pusieron un quiz. Vamos a ver acá un momentico. Vamos a hacer un quiz acá, ahora, para todos. A ver, a ver, empecemos acá, empecemos. Empecemos acá, empecemos, empecemos acá. A ver, a ver, a ver, a ver, a quién, a quién. El que tenga la cámara apagada, le preguntamos y le hacemos el quiz oral. Vamos a ver quién tiene la cámara apagada. Vamos a ver quién tiene la cámara apagada y le hacemos el quiz oral de una vez. Tan, 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 miremos, a ver. Valentina, Valeria Salinas. Muy bien, gracias por prender la cámara. Acá, vea, la pregunta es la siguiente. Deme un ejemplo. Deme un ejemplo de aceleración. Rápido. Un ejemplo de aceleración. Valeria Salinas. Valeria Salinas. No, bien, a ver, acá, a ver. Podría ser, o sea, algún ejemplo de aceleración podría ser un, un, ah, no, no, se me olvidó. Cuando una moto acelera de 40 kilómetros por hora de ocho años. A ver, acá, Isabela Williams. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es el ejemplo de aceleración. Aquí, ya te ven. Dame un ejemplo de desaceleración. Dame un ejemplo de desaceleración. De la vida cotidiana. ¿De desaceleración? Sí, de desaceleración. De, digamos, cuando, ah, desaceleración. Desaceleración. Dale, 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 dale. Cuando, ay, yo, 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 yo. Profe, ¿qué es la desaceleración? Es el cambio, es el cambio, es el cambio de velocidad de cuando, cuando viene un automóvil a una velocidad mayor y termina en una. Sí, puede ser, por ejemplo, una bicicleta que va llegando a la casa, usted viene a una velocidad y cuando ya va a pasar la casa, usted empieza a frenar, ¿cierto? Hasta que se detiene. Ahí hubo una desaceleración. O cuando usted viene en el carro, su papá está llegando a la casa, ¿cierto? Y cuando ya va a parquear, él aplica los frenos. Entonces, él desacelera. Usted, la velocidad cambia. Viene a una velocidad mayor y llegó a una velocidad menor. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, dame. Pero si era un balón muy bien. No falló. Ahora, dame tú un ejemplo. ¿Sí? Un balón en movimiento. Sí. Usted empezó a frenar, 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 ¿sí? No, profe. Sí. Listo, perfecto. A ver, Ladino, hágale pues, Ladino. ¡No falló! Ladino, cuénteme a ver, Ladino. ¿De qué, profe? Deme un ejemplo. Deme un ejemplo de cuando la aceleración sea nula. Espere, profe, espere, espere. Yo, profe. Yo, profe. A ella se le fue el internet y no la deja entrar y que está en sala de espera. Profe, yo. Profe, 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 profe. A ver, Daniel Mogollor, cuénteme usted, a ver. Cuando un auto viaja a la, cuando un auto viaja a la misma velocidad. Correcto, eso es una velocidad nula, perfecto. Vamos a buscar otro acá, a ver, a ver, a ver, a ver. Acá. Yo fui yo. Busquemos otro, a ver, acá. ¿Yo? Ávila, cuéntame. Dame un ejemplo cuando la velocidad, cuando la aceleración sea, cuando haya una aceleración. Cuando haya aceleración. Dame un ejemplo. Por ejemplo, cuando un carro comienza a andar, pues de estar sin aceleración, pues ya aumenta. De estar sin velocidad, porque la velocidad en ese momento es cero. Acuérdese que lo que varía es la velocidad. La aceleración no varía. Lo que varía es la velocidad. Velocidad cero, velocidad mayor a cero. O sea, ya cambió la velocidad, ¿vale? Es cuando hay una aceleración. ¿Listo? Pero la aceleración siempre va a ser la misma. ¿Vale? ¿Listos? Yo, 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 yo. Espérame, a ver acá. Yo. ¡Lascarro! Cuéntame, Lascarro. Dime un ejemplo. Dime un ejemplo de desaceleración. De las pocas veces que sale mi papá a la tienda, cuando ya va a llegar, pues él ya, pues él ya en vez de ir corriendo, va caminando. Cada vez que se acercan. O sea, cambia la velocidad. Sí. Bien, perfecto. Vamos acá. A ver acá. Acá. Espera, ¿quién me perdió? A ver, ¿quién más quiere? Acá. Yo. A ver, no. Gaona. Gaona, cuéntame. Dime un ejemplo cuando la aceleración es nula, es cero. Dame un ejemplo. Dime, Ida. Activa el micrófono, activa el micrófono. ¿Para qué? ¿Para qué? Activa el micrófono, activa el micrófono que lo tienes apagado. No, no sabes, y tantos que hemos dado ya. Yo sé una, yo sé una. Bueno, vamos acá. A ver, Tocorra, dame un ejemplo de aceleración nula. Cuando un carro se estaciona en un semáforo. No. Bueno, sí y no, sí y no. Lo que pasa es que ahí donde usted me está diciendo es porque él está quieto. O sea, no hay velocidad. Pero cuando tenemos la aceleración nula es porque hay un movimiento, pero la velocidad no está cambiando. Por ejemplo, cuando un avión, el avión arranca. ¡Bah! Tiene aceleración. Pero cuando llega a la altura a velocidad crucero, él ya se va siempre a la misma velocidad. Él no va a cambiar la velocidad. Cuando no cambia la velocidad, ahí estamos hablando que no tiene aceleración. Pero así tiene velocidad. ¿Vale? ¿Listos? Ven acá. Profe, si se sale, volvemos a entrar. Yo, yo, profe, yo, 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 yo quiero, yo quiero. Profe, si se sale, volvemos a entrar. Moya, dime. Moya. Dame un ejemplo de aceleración. Sí. Profe, profe. Voy, voy, voy. Ya voy. Espere que Moya me conteste. ¿Cuando un carro va a movimiento? Bueno, sí, el carro va a movimiento, pero ¿en qué momento hay aceleración? ¿Quién le ayuda? ¿Quién le ayuda? Cuando un avión va a despegar, ¿no? Cuando un avión va a despegar, correcto. Porque él está quieto, la velocidad inicial es cero y la velocidad final es mayor. O sea, hubo un cambio de velocidad y hubo una aceleración. ¿Bien? Perfecto, niños. Entonces, ¿quién, quién, quién le quiere hablar? ¿Quién es? ¿Quién es? Háganle, pues, háganle, pues, háganle. Háganle, pues, háganle. Pues, ¿de qué? Deme un ejemplo de... O sea, de aceleración. De desaceleración. Ok. Cuando un automóvil va, pues, andando y de repente frena. Perfecto. Porque ahora no será un semáforo en rojo. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. Perfecto. Bien. Listo, mis niños. Tú ya les queda claro lo que es el concepto de aceleración, desaceleración y aceleración nula, ¿cierto? Ahora, la última pregunta. La última pregunta se la voy a hacer a... Juan José Gutiérrez. La última pregunta. Juan José, ¿cuáles son las unidades del Sistema Internacional de Aceleración? ¿Cuáles son? Metro por segundo. ¿Cómo? Es metro por segundo al cuadrado. Ah, correcto. Metro por segundo al cuadrado son las unidades del Sistema Internacional de Aceleración. Porque las primeras que usted me dijo de metro por segundo, esas son de velocidad. ¿Vale? Metros por segundo es velocidad. Pero metros por segundo al cuadrado, esas son las de aceleración. Muy bien, Gutiérrez. Muy bien. Bien, felicitaciones. Listo, mis niños. Entonces, hasta aquí llegamos. El video ya lo voy a subir a YouTube para que los que necesiten de punto reforzar más el concepto, pero lo de la clase de hoy, pues ahí lo pueden conseguir. ¿Vale, mis niños? Chicos, chao. Dios los bendiga. Hasta luego.